Música Saludos a Sergio Ignacio Soto, Director Ejecutivo General Cuantioquia Bienvenido a nuestro programa Negocios en Telemedellín Muchas gracias Don Juan y un saludo a los amables televidentes de Telemedellín en todo el mundo Vamos a hacer un repaso con tips y claves prácticas para que los empresarios que nos ven el programa sean muy exitosos Primer tema, ¿por qué es importante dar los valores agregados a los clientes? Es fundamental, porque adicional a no omitir un plan de negocios tener un enfoque para donde va la actividad empresarial o comercial el cliente sigue siendo el rey el cliente es esencial en la actividad empresarial y comercial y porque el cliente es variable, el cliente es infiel hay que conocerlo muy bien el cliente es sinónimo de ventas e ingresos sin clientes no hay negocio ¿y qué es un valor agregado? ¿por qué hay que dárselo? porque es el ser más importante en la actividad empresarial cliente y consumidor final son condición sine qua non para tener prosperidad y viabilidad cumplir con los objetivos, obtener el punto de equilibrio y tener rentabilidad además, porque es el que nos paga ¿por qué es tan importante conocer el estilo de vida del consumidor? es fundamental, porque en la actividad empresarial en la actividad mercadológica el cliente cambia de hábitos, de costumbres el cliente pertenece a varias condiciones socioeconómicas tiene estratificación diferente y sus costumbres y gustos se modifican sustancialmente porque los competidores también están al acecho del cliente hay una clave para el éxito que es también muy importante que es estar al día con las obligaciones de tipo legal fundamental no omitir ni cometer los errores de estar inserto en la ilegalidad o la informalidad lo formal paga y paga doblemente cuando se incumplen las obligaciones sobrevienen gravísimas consecuencias de índole económica jurídica que pueden terminar con esa expectativa de la permanencia empresarial por eso hacemos esa invitación muy especial Colombia tiene un grave problema el 60% de su actividad empresarial y comercial es informal fundamental tener al día la casa en lo que tiene que ver con lo contable y con lo financiero así es contabilidad financiero y financiero bien planeado sin desbordar la capacidad de pago sin adquirir créditos demasiado onerosos que no se puedan atender con el flujo de caja o con los ingresos que espera recibir de su negocio y lo otro atender todas sus obligaciones de índole legal sobre todo las fiscales y para fiscales muy bien tener buen personal eso implica hacer una buena selección y una buena administración de ese recurso humano de ese talento estratégico pero además hay que capacitarlo en lo que es su día a día así es el personal los trabajadores y empleados son el activo más importante no podemos ahorrar esfuerzos hay que darles competencias conocimiento cornejo cornejo decía con mucha sabiduría hace tiempo si la educación la instrucción es costosa es cara para un pueblo para una nación es mucho más costosa la ignorancia hay que estar sintonizados con lo que está pasando en el mercado cómo se está moviendo qué oportunidades llegan qué amenazas tenemos que estar haciendo investigación de mercados conociendo la competencia no sólo en el ámbito local sino nacional e internacional esa retroalimentación nos permite incorporar nuevas estrategias y técnicas o consolidar las que vemos que son bastante exitosas y nos están replicando también los competidores pero debemos anticiparnos y viene aquí en este campo Juan la creatividad la imaginación y las buenas iniciativas definitivamente hay que trabajarle el tema de generar buenas estrategias de mercadeo por supuesto son fundamentales marcan la diferenciación y hay que conocer muy bien los gustos y también el ingreso per cápita de ese público objetivo o de los mercados para buscar otras alternativas no siempre nos pagan de contado y viene algo que es de la esencia y bonita tradición del comercio antioqueño principalmente confiar vender a plazo vender por club los comerciantes definitivamente no pueden ser individualistas hay que empezar a aprender a trabajar en equipo así es un grave error en el que incurren muchos comerciantes y empresarios es ser egoístas es creer que se la saben todas tenemos que hacer el trabajo asociativo en equipo y aprovechar las instituciones como los gremios que permiten un trabajo sectorial y cameral que reducen beneficio de quienes no solo son competidores sino también colaboradores y hacen parte de un determinado sector de la economía que tiene unas particularidades y dificultades que hay que buscar sortear con la asesoría y el apoyo de los gremios y otras instituciones tanto del sector público como privado hay un aspecto que hay que manejar muy bien porque impacta sobre la caja estamos hablando de una buena administración de la cartera fundamental otro de los activos esenciales como lo es el recurso humano el personal la cartera tiene que tener unos ciclos establecidos de acuerdo a la actividad del negocio de rotación y de recuperación sin cartera no hay empresa que pueda resistir si no la recupera a tiempo porque va a quedar desangrada muy rápidamente con los egresos en los cuales tienen que incurrir sobre todo con las obligaciones financieras y los altos pagos de intereses y de comisiones así que hay que conocer muy bien el cliente hay que acudir a las centrales de riesgo de información a las bases de datos y tener las garantías cuando hay dudas o desconfianza otra clave fundamental es la formalización de la empresa esencial reiteramos trabajar desde el principio en la formalización en la observancia y cumplimiento de todos los requisitos establecidos principalmente en la actividad empresarial Juan los que tienen que ver con el derecho laboral el derecho comercial el derecho tributario y además tener un proceso muy claro de la solvencia moral de la ética empresarial y la competencia leal hay unos aliados que son muy importantes que se llaman los bancos o las cooperativas en fin todos los que nos ayudan a buscar la financiación es muy importante ponerle cuidado a un buen manejo de los créditos así es valga destacar la importancia del crédito y su función social las entidades financieras los bancos las cooperativas que en Colombia cumplen con esa loable labor son muy importantes pero en esto hay que buscar condiciones justas ecuánimes hemos sido siempre abanderados de que haya unas tasas de interés muy razonables que estén tendiendo siempre a la baja conforme a la medición de otros indicadores macroeconómicos como son los de la inflación tasa de interés del banco de la república de referencia lo mismo indicadores de devaluación o revaluación en su momento negociar bien y buscar el largo plazo con unas tasas de interés bajas es fundamental para la viabilidad de los planes de negocios hay un público que también es muy importante en cualquier empresa que son los proveedores con ellos hay que tener políticas claras y una negociación en iguales términos lo dice usted muy bien los sabios juristas decían definid y no disputaréis proveedor el sector productivo el distribuidor es esencial pero aquí es muy importante definir la calidad del producto la oferta de precio las condiciones de pago y además el servicio postventa que nos deben dar a quienes hacemos la comercialización final y definitiva para tener un personal capacitado idóneo y que conozca las variables y condiciones técnicas de productos bienes y servicios esa relación es un matrimonio perenne de largo plazo igualmente doctor Sergio Ignacio hay que estar monitoreando esas variables macroeconómicas que nos pueden afectar o positiva o negativamente así es Juan tenemos unos entornos que influyen demasiado en los negocios de manera positiva o negativa y que cuando se hace planeación que realmente todo aconseja que sea más de corto y mediano plazo por las variables de los mercados nacionales y la influencia del entorno internacional sobre todo con un país que afortunadamente está abierto a los tratados de libre comercio y a buscar profundizar las relaciones entre exportadores e importadores es fundamental medir muy bien las variables macroeconómicas de tasas de interés las variables de inflación de tasa de cambio y por supuesto la del desempleo no solo en el país que aquí lamentablemente sigue siendo muy alto que limita el consumo contrae la demanda sino también la de situaciones recesivas de mercados internacionales como sucedió hace pocos años con la recesión tan fuerte que vivió Estados Unidos y países de la Unión Europea Doctor Sergio Ignacio que consejos tan útiles para nuestros televidentes de negocios en Telemedellín muchas gracias a ustedes por la invitación y queremos también como lo hacen negocios en Telemedellín buscar que nuestros empresarios con buenas prácticas con mucha honestidad con mucho trabajo y con un excelente servicio que eso caracteriza el comercio colombiano tengan una larga vida empresarial ¡Gracias!